A simple vista no se percibe el deslizamiento del pavimento, pero para los lugareños, esta grieta en la Ruta Nacional empieza a preocupar. Con los fuertes aguaceros caídos recientemente en la zona, los habitantes del sector del Alto de los Cedros en Monterrey de San Carlos alertaron a las autoridades del CONAVI del deslizamiento de este tramo, que se ubica en una de las entradas a la comunidad de Chambacó. Según los pobladores, en este sector era frecuente los hundimientos de la calle, hasta que el CONAVI realizó un trabajo de canalización de aguas y construcción de un muro de contención, pero al parecer la falla se volvió a activar. Es preocupante ver que el trabajo que CONAVI aquí hizo en el pasado fue un trabajo excelentísimo, demasiada inversión, muy buen trabajo, pero ya vemos que cuando hay una falla no se vale un buen trabajo. La naturaleza siempre nos va a cobrar y aquí estamos viendo, como estamos viendo hoy aquí el deslizamiento de la falla que está ya el asfalto, ya hay una grieta importante. Aquí es pedirle a los de CONAVI que por favor vengan a hacer una inspección y analizar. Inclusive está en juego la misma entrada de Chambacó que también se hunde. Entonces buscar soluciones, saber entre todos cómo le podemos entrar a corregir esta falla. Consultado por TVN Noticias, el director regional Esteban Cotto dijo vía telefónica que realizarán una nueva inspección en la zona con el fin de verificar el nivel del daño. Cotto, al igual que los dirigentes comunales, ven la necesidad urgente de intervenir el trayecto debido al alto tránsito que circula por la Ruta Nacional Nº 4. para que la vida sea el desarrollo del daño. Bueno, vamos a ver el retorno. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Bาย, atención. Gracias.